Paz y bien. Buenos días, buenas tardes, en el momento en que tengas la oportunidad de escuchar este audio. Seguimos pues con la serie, soy el hermano, perdón, soy el hermano Jesús María Bezún, Artea, religioso, sacerdote, católico, religioso, capuchino, y estoy compartiendo con ustedes en estas últimas semanas el tema de la vida desde distintos puntos de vista. Hemos tratado la vida como misterio, la vida como gracia, la vida como pertenencia, la vida como proyecto, y hoy quiero centrarme en un tema un poquito más concreto dentro del mismo tema de la vida como proyecto, y es tu proyecto. Es decir, quisiera ayudarte a personalizar ese proyecto o proyectos que tú tienes o has tenido en tu vida. ¿Quién no ha tenido proyectos o quién no los tiene? A largo, corto plazo, todos tenemos nuestras metas. Más común hablar de metas. Pero llegar a una meta supone tener un proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para llegar a esa meta hay un proceso, un proceso de tiempo, un proceso de vida. Por eso quiero hablar más bien de proyecto, en concreto tu proyecto de vida. Dios tiene un proyecto para nosotros, y ese proyecto nos lo ha manifestado a través de Jesucristo. Creo que esto ya lo voy a mencionar. ¿Por qué? Porque el proyecto que Adán y Eva aceptaron, por sugerencia del tentador, ser como dioses, no podía funcionar. Por ello, Dios inmediatamente, según el Génesis, nos promete a su Hijo para que nos enseñe el camino de la realización humana, que no puede realizarse si no está en sintonía con el plan o voluntad de Dios al crearnos a su imagen y semejanza. Digamos, por poner un ejemplo, que un ingeniero ha diseñado una máquina muy bien diseñada. Pero resulta que este diseño se lo entrega a un mecánico y sin quitar mérito al mecánico por su labor y por sus habilidades. Sin embargo, no está de acuerdo con el ingeniero y introduce unos cambios. ¿Qué pasa? Se echa a andar el proyecto, la máquina, pero al poco tiempo deja de funcionar. Bueno, el ingeniero, lejos de enojarse, comprende que el mecánico también quiera hacer su trabajo, hacerse notar, demostrar su talento y por eso, pues bueno, lo llama y le hace ver le hace ver las limitaciones que tiene lo que él ha introducido, lo que él ha cambiado sobre el proyecto original. Y entonces, el ingeniero le manda a otro mecánico de su confianza para que guíe a este mecánico innovador y puedan hacer las cosas combinando el proyecto original del ingeniero y ciertas iniciativas que ha tenido el mecánico. Primero, bueno, no sé si esto aclare, pero creo que es semejante a lo que sucede en la historia humana. Dios tiene un proyecto, luego viene el ser humano que lo va a llevar a cabo, pero mal aconsejado por el tentador que llamamos diablo, pues echa a perder el proyecto del ingeniero y no funciona, no va a funcionar. Y ellos se dan cuenta por eso enseguida se esconden de Dios. Entonces, Dios sin perder la paciencia y con mucha comprensión dialoga con ellos y por fin les dice que va a enviar a alguien para que nos ayude a combinar su proyecto con los nuestros. Y ahí viene, pues, la promesa del Salvador. Dios nos promete a su Hijo para que nos enseñe el verdadero camino de nuestra realización en sintonía con el plan de Dios al crearnos a su imagen y semejanza. Dios Dios no destruye al ser humano y comienza una creación nueva, sino que nos envía a su Hijo Jesucristo para que Él, encarnándose en nuestra condición humana, nos enseñe cómo realizarnos y ser felices siguiendo el plan de Dios. Pero claro está, en condiciones diferentes, como son las condiciones del ser humano fuera del paraíso a como eran en el paraíso según la narración bíblica. Cada uno de nosotros llegamos a una etapa de la vida, por lo general la juventud en la que hacemos nuestro proyecto en función del modo como queremos ser felices. Es lo que llamamos vocación. La mayoría, por supuesto, escoge el matrimonio como forma de realizar su vocación, su proyecto de vida humana. Algunos descubrimos nuestro proyecto de vida en una profesión o descubren como puede ser el ser vir como médico o maestro, ingeniero, arquitecto, otros inclusive el dedicarse al ejercicio del arte. Pero hay otros que pensamos dedicar nuestra vida al servicio al servicio de los demás simplemente. Y para ello decidimos incorporarnos a una congregación religiosa o ser sacerdotes. todo todo ello es el modo de llevar a cabo un proyecto de vida desde distintos puntos de vista, con distintos intereses, pero todos buscando nuestra realización personal. de cualquier forma, en un momento u otro hacemos una opción por una u otra vocación y tenemos que hacer un proyecto de vida. No podemos comenzar la vida o no podemos comenzar a caminar en la vida como se dice popularmente a salto de mata, es decir, a lo que salga. me temo que desafortunadamente muchos así lo han hecho y por eso su vida no ha llegado a culminar la meta o el proyecto que se habían propuesto. Entonces ¿qué es lo que hemos de considerar y tener en cuenta al hacer un proyecto de vida? Ante todo hemos de considerar un objetivo fundamental o prioritario en nuestra vida. ¿Para qué? En definitiva ¿para qué? y también el por qué. Y es que nos encontramos con personas que dicen que su vida no tiene sentido. Entonces no solamente basta pensar en el para qué quiero esto sino por qué lo quiero. Porque el por qué son las razones y causas íntimas de conseguir y de esforzarse y de trabajar por algo. Y si esto no existe bueno algunas de estas personas precisamente por no tener bien pensado el proyecto caen en depresión y nos faltan quienes atentan contra su vida. Desafortunadamente hoy día esto es más frecuente de lo que pensamos entre mucha gente joven que no ven el modo de tener un proyecto de vida con un por qué que viene responda a los interrogantes de su vida. Por ello ante todo preguntémonos ¿qué quiero yo de mi vida? ¿Qué quiero yo de mi vida? y básicamente la respuesta de todos va a ser yo quiero ser feliz quiero la felicidad sin embargo esta felicidad como imagínense que la felicidad está allá en la cima de un monte un monte que tiene bueno distintos distintos lados claro está y y de cualquier lado se puede subir a la cima del monte inclusive de cualquier lado hay distintos caminos hay un camino para para coches autobuses camiones de carga hay otro camino para de esos que llamamos brecha o camino vecinal o peatonal para gente que quiera hacerlo caminando o o llevar animales a pasar en las faldas del monte y todavía hay otros caminitos pequeños más directos para quienes les gusta el alpinismo y les gusta a él el subir montes como desafíos de su condición física por eso pues también en la vida la felicidad puede tener formas diferentes como el matrimonio como hemos dicho el matrimonio encontrar a la persona con la cual yo pueda compartir la vida o una profesión como el arte la medicina la arquitectura artesanías o también un proyecto de tipo espiritual como la vida consagrada en la iglesia o el sacerdoce si hemos aclarado este objetivo fundamental y lo hemos sabido expresar en palabras concretas mi objetivo es ser feliz feliz a través del matrimonio mi objetivo es ser feliz a través de la vida consagrada etc. si hemos conseguido aclarar este objetivo debemos hacer una opción fundamental por este objetivo y pensar en qué medios o con qué medios puedo contar para conseguirlo si debo estudiar si debo trabajar si debo hacer tal o cual carrera si debo ser más sociable si debo frecuentar más las fiestas populares para conocer gente a través de todos esos medios puedo ver las oportunidades que tengo para conseguir el objetivo fundamental desde el punto de vista espiritual cristiano debo hacer lo mismo para encontrar el sentido de mi vida como cristiano desde niños aprendimos que Dios nos creó para conocerlo amarlo servirlo y gozar de él y ese gozo de él no solamente en el cielo también aquí en la tierra porque cuando trabajamos por un proyecto que nos sale del corazón y lo vamos consiguiendo no podemos menos de ser felices Jesús nos habló repetidas veces sobre esa opción fundamental al decirnos buscad primero el reino de Dios buscad primero el reino de Dios y para ello nos invita a renunciar a todo lo demás también nos dice que una cosa sola es necesaria nos dice que es necesario nacer de nuevo que es necesario tomar la cruz de cada día con todo ello nos está diciendo como el conseguir ese proyecto fundamental de la felicidad puede llevar consigo hacer elecciones y en esas elecciones dejar ciertas opciones a un lado y abrazar otras también al decirnos que sólo una cosa es necesaria o que busquemos el reino de Dios nos dice que el proyecto fundamental del cristiano tiene una dimensión trascendente y que todos los demás proyectos tienen que estar de alguna forma orientados a ayudarnos a conseguir ese proyecto fundamental y vemos pues como los apóstoles lo dejan todo para seguirle nosotros como cristianos hemos sido llamados a hacer esta opción fundamental por los valores de Jesús y para ello nos dio oportunidades como nacer en una familia cristiana o haber escuchado alguna predicación o haber tenido algún amigo o amiga que me compartieron su fe o quizá cayó la biblia en tus manos y comenzaste a leer y se ve fue prendiendo una luz diferente en tu vida no fueron casualidades sino oportunidades dispuestas queridas por Dios por todo ello se impone sobre cada uno de nosotros la responsabilidad de hacernos dueños de nuestra vida tanto del punto de vista humano como del punto de vista cristiano tanto como personas humanas como como creyentes se dice que el tiempo es oro pero el valor de la vida es más que el oro es más no se puede valorar la vida de una persona en dinero pero nuestra felicidad depende de cómo invertimos nuestra vida en conseguir las metas que nos llevarán a ella de la misma manera que quien tiene dinero puede acabar siendo cada día más rico o un miserable depende de cómo invierta su dinero por eso por eso por eso el libro de los proverbios nos dice que la sabiduría vale más que las joyas y nada valioso se le puede comparar la sabiduría vale más que las joyas y nada y nada valioso se le puede comparar pero jesús nos dice no podéis servir a dios y al dinero y también nos dicen que puede dar el hombre a cambio de su vida y como he dicho antes nos dice buscad primero el reino de dios que lo demás se os dará por añadidura por ello san juan en el capítulo primero de su evangelio en esa parte que llamamos prólogo del evangelio comparando el antiguo testamento con el nuevo nos dice que por medio de moisés se nos dio la ley pero por medio de jesucristo se nos ha dado la gracia y la verdad la gracia y la verdad podríamos decir se nos ha dado la gracia de conocer la verdad la verdad por la cual jesús vino a este mundo y por la que él dio testimonio la verdad del reino de dios del reino de dios que solamente puede tomar raíces echar raíces en nosotros cuando tenemos un proyecto semejante al de jesús hacer la voluntad del padre perdón hacer la voluntad del padre aquí vengo padre para hacer tu voluntad ¿cuál es la voluntad de dios para ti? primero que seas feliz segundo que vivas siguiendo los caminos de su hijo jesucristo que es el hijo en el cual él se complace en quien reside toda la plenitud de la verdad y de la gracia este es mi hijo amado escucharlo jesucristo su persona sus valores su enseñanza su vida ese es el modelo de nuestro proyecto de vida miremos a jesús aprendamos de él y abracemos abracemos con sinceridad ese proyecto de vida que él nos enseña porque él nos dice yo soy el camino la verdad y la vida ojalá que esto nos oriente para poder nosotros vivir un proyecto de vida que realmente tiene tiene cada día de nuestra existencia porque eso es lo que Dios más quiere que seamos sus hijos plenamente felices en quien él también pueda complacerse paz y bien Gracias.